Bueno, en este caso, estamos con María Luisa Rodríguez, ella lleva adelante un comedor en una zona en Domínico, tiene una vida muy interesante, sería para hacer cuatro horas de entrevista. Y estamos con Claudio Rigoli, mirá, te lo voy a decir, arranca vos Claudio, yo te admiro profundamente y necesito que arranques vos con esta charla, por favor. Bien, bien Ale, gracias María Luisa por estar acá. Y hablar con María Luisa significa hablar de aquella gente que le pone el hombro, el pecho, el cuerpo, y además invierte algo valioso que tenemos todos los seres humanos, que es el tiempo, el tiempo material. Y está allí, al lado de los que más necesitan, llevando adelante un comedor. Hace 30 años que estás con esta obra. Y uno se pregunta entonces, ¿cómo es esto en los tiempos de pandemia? ¿Cómo seguís vos en esa actividad diaria de comer a 200 personas por día allí? ¿Cómo lo haces, María Luisa? ¿Cómo lo hago? Primero quiero dar las buenas noches y agradecer que me hayan invitado, porque después de estar un rato pude ver para qué yo estaba acá. Y es para decirles lo importante que es dar, lo importante que es no importa lo poco que uno tenga, sino que quedar para poder que toda esta gente siga trabajando. Nosotros vivimos gracias a eso, a lo que la gente nos acerca. En tiempos como este, nos ha pasado de que nosotros en este momento le estamos dando desayuno y almuerzo a la gente que está en situación de calle. Y las demás familias vienen a buscar tupper. Yo te quiero preguntar que ahondes un poquito en el concepto de dar. A ver, porque todos sabemos lo que es dar, pero sabemos lo que es semánticamente que es dar. Pero tiene que tener más profundidad el concepto de dar. ¿Qué es para vos dar, María Luisa? Yo, yo, hablo por mí, siento, como decía la madre Teresa, dar hasta que duela. Dar hasta que duela. Hasta que duela. ¿Por qué? Porque uno no da lo que sobra. Uno no da lo que sobra. Uno no da lo que sobra. Nosotros damos lo que tenemos. Muchas veces cuando nos han pasado de que hemos puesto las ollas con agua y no había que poner. Entonces decíamos, no importa, nosotros vamos a estar, porque esas ollas a mediodía se van a llenar. Y no sabíamos cómo. ¿Y cómo sabías que se iban a llenar esas ollas? ¿Y por qué? Porque la gente que ayuda sabe que hay fuerzas invisibles que están a tu alrededor. Sean ángeles, sean arcángeles, sea Dios, el universo, conspira para que la gente que quiera hacer cosas tenga las herramientas. María Luisa, recién me comentabas allí detrás de cámaras cuánto tenías que tomar la decisión, si seguías con el comedor abierto o no por la pandemia, si podías o no podías, por la restricción que había, ¿y qué te pasó? Y bueno, esa fue una prueba muy grande, porque fue un domingo, que fue que el señor presidente dijo que había que quedarse en su casa. Y yo decía, ¿qué hago mañana? Que tenía que abrir el comedor. Y lo estaba comentando con uno de mis hijos y recibí un mensaje a las diez y media de la noche diciéndome, confía, tú y tus seres queridos estarán salvos, no habrá peste, ni virus, ni nada que iba a estar cubierta, que iba a estar protegida, yo y mis seres queridos. Y además iba a haber provisión, como que no iba a faltar. Entonces yo dije, ya está. Cuando mandé el mensaje a esa persona muy querida que le digo, yo estaba esperando esta respuesta, me dice, yo estaba en oración y vi tu cara. Entonces sabía que vos estabas esperando esta respuesta. Y eso dijo, bueno, yo al otro día le digo a las chicas... ¿Y qué necesitas básicamente, María Luisa? Porque está bueno contarles, te está viendo gran parte argentina. ¿Qué es lo que necesitas en el día a día hoy para en tiempos de pandemia seguir llevándole la comida a la gente? Mirá, en este momento lo que se necesitan son los alimentos. ¿Qué alimentos? Alimentos, el otro día tuvimos una donación de un club que quiero aprovechar para agradecerle al Club Regatas. No sé dónde está, no sé quiénes son, porque fue la bendición que de parte de su ministro de la Municipalidad de Avellaneda nos acercaron. Pero faltaba leche, faltaba aceite, faltó yerba. Y eso es lo que te pide la gente todos los días. ¿A dónde puede llamar esa gente que te está viendo? Allí hay millones de personas y que te pueden ayudar. ¿A dónde? Y esa gente puede llamar al 1558, 55, 32, 18, o ir a Darwin 8, 67, entre Merlo y San Nicolás. Te está llegando gente de otros... Porque, a ver, contale un poco a toda la República Argentina. Yo siempre digo, como siendo del interior, que no tenemos mucha idea a veces dónde queda Domínico, dónde queda Avellaneda. Le decís a un chaqueño, un santafesino del interior, de Córdoba, de la Patagonia, así de Avellaneda. Y no, una cosa es vivir acá y otra cosa es desde el interior saber dónde queda. Contame de tu barriada. ¿Viene gente de otros lugares a pedirte el plato de comida? ¿Das merienda? ¿Das desayuno, almuerzo, merienda y cena? ¿Das dos comidas? ¿Cómo trabaja el comedor? En este momento estamos dando desayuno de lunes a viernes, pero más para la gente que está en situación de calle. Y el comedor es lunes, miércoles y viernes, nada más. No alcanza. No alcanza. No alcanza. Los martes y los jueves les proveemos el pan y algún fideo, algún arroz para que ellos se hagan. María Luisa, recién hablaste de... Hay que dar hasta que duela, como decía la hermana Teresa de Calcuta. Y yo digo, ¿cómo termina tu día? Das de comer a 200 personas. Y hay días que no podés parar la olla porque no alcanza. ¿Qué te pasa a vos cuando llegás a tu casa y sabés que hay gente que se fue de ahí sin comer? Bueno, eso lo hemos pensado y siempre decimos si faltara, ¿qué haríamos? Pero no, no falta. No falta porque si queda algo, aparece alguien que venía más tarde. Pero en realidad, como yo le digo, no me dejan sobra ni para los patos, porque tenemos unos animalitos y no me dejan ni... Pero no, gracias a Dios, ellos mismos me dicen, sus ollas parecen de goma porque siempre sale un cucharón más. María Luisa, gracias por este rato. Un placer que estés con nosotros. Claudio, nos quedamos. Nos quedamos, por cierto, sí. Nos quedamos. Vero, vamos con vos y seguimos. Falta mucho. Ya están ahí atrás, lo estábamos viendo a Guido, a Marley. Ya están llegando más compañeros, ya está Pampita. Bueno, somos seis canales de aire dando la mano a Cruz Roja. A Cruz Roja. Después vamos a repetir nuevamente cómo es el derrotero del dinero que vos estás donando. Cuando tenías que tomar la decisión, si seguías con el comedor abierto o no, por la pandemia, si podías, no podías, por la restricción que había. ¿Y qué te pasó? Y bueno, esa fue una prueba muy grande porque fue un domingo, que fue que el señor presidente dijo que había que quedarse en su casa. Y yo decía, ¿qué hago mañana? Que tenía que abrir el comedor. Y lo estaba comentando con uno de mis hijos y recibí un mensaje a las diez y media. ¿Cuánto tenías que tomar la decisión? Si seguías con el comedor abierto o no por la pandemia, si podías, no podías, por la restricción que había. ¿Y qué te pasó? Y bueno, esa fue una prueba muy grande porque fue un domingo, que fue que el señor presidente dijo que había que quedarse en su casa. Y yo decía, ¿qué hago mañana? Que tenía que abrir el comedor. Y lo estaba comentando con uno de mis hijos y recibí un mensaje a las diez y media.